Un saludo cordial, en esta oportunidad explicaremos cómo ingresar a nuestro video clase a través de la plataforma Teams. Para ello, deberemos ingresar a la zona de video clase y seleccionar el enlace de acuerdo al horario que vamos a ingresar. Hacemos un clic y nos abrirá la siguiente interfaz. En esta oportunidad, si en caso nosotros ya estamos logueados en la plataforma de Office 365, nosotros podremos loguearnos automáticamente a esta plataforma. Para ello, podemos optar por dos opciones. Uno, si tenemos la aplicación descargada en el escritorio, ejecutarla y dos, usar el navegador web. Para este primer punto, usaremos el navegador, hacemos un clic y como yo tengo en este navegador, estoy autentificado en la plataforma Teams, automáticamente reconocerá mi usuario. Se recomienda siempre tener el micrófono y la cámara desactivada al ingresar para evitar alguna interrupción. Hacemos clic en el botón unirse ahora e ingresaremos a la propia plataforma. En esta oportunidad, como se puede apreciar, tendremos la visualización de la plataforma. En la parte inferior tenemos los botones para activar y desactivar micrófono y cámara, el botón para levantar la mano, la opción de chat y la lista de participantes. De esta manera podremos navegar de manera correcta a través de la plataforma. Esto sería todo por esta oportunidad.